Una mirada crítica y constructiva sobre la realidad. Mañana sí. Y el consumo masivo no encuentra piso, dicen. En julio se derrumbó 16% y no hay señales de reactivación. Vamos a conocer un poco más de este título a partir, bueno, obviamente del estudio que hizo la consultora Senti. Estamos justamente en contacto con Julián Gómez, director de Retail de la consultora Senti. Julián, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moury acá. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, Julián, hablábamos de este dato, ¿no? Como para arrancar esta entrevista. Queríamos conocer un poco más cómo fue el estudio, por lo menos este mapeo que estuvieron desarrollando para tener justamente este dato. Sí. Nosotros medimos mensual, semanal, trimestral, bimestral, en los distintos periodos, el consumo en los distintos canales. Sí. De los productos, justamente, de consumo masivo, alimentos, bebidas, perfumería y limpieza con código de barra de origen. Sí. Tanto en supermercados como en autoservicios independientes, farmacias, e-commerce, kioscos y almacenes y en mayoristas. La realidad es, la caída, bueno, fue la más fuerte del 2024, como bien vos dijiste, llegamos, pasamos la barrera de los 16 puntos, 16,1, digo, el mes de julio, eso es la suma de lo que nosotros llamamos total self, que es tanto cadenas de supermercado como autoservicios independientes, sí, los autoservicios de barrio, sí, donde los dos están con una caída fuerte, el supermercadismo con menos 16,6 y los autoservicios con menos 15,5, sí, bastante parejo. Este, y fue la mayor de todas las retracciones, la realidad, hay que aclarar que el año pasado y más en este periodo que empezamos a vivir ahora, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, fue la época más alta de consumo del año pasado, sí, nos acercábamos ya a las elecciones presidenciales, un poco más de efectivo en la calle, por los planes platita que tenemos en cada una de las elecciones, y además de eso, bueno, empezó después de las PASO, la crisis política y económica, este, que no se sabía que iba a pasar con el cambio de gobierno, quién iba a venir, disparada del dólar, con la disparada del dólar, disparada de un montón de precios, inflación, y gente también, aquellos que estaban un poquito mejor y no tan justos y tenían una posibilidad pequeña de ahorro, que el peso perdía, este, interés como moneda para ahorrar, porque se devaluaba y estaba la imposibilidad, este, de comprar dólares y demás, bueno, muchísima gente empezó a adelantar consumo, ¿no?, en paquetes de yerba, en bolsa de jabón en polvo, en café, en un montón de cosas, sí, por miedo a que se tripliquen los precios, este, entonces, julio, ya empezamos a tener una base bastante positiva del año pasado, y lo peor fue agosto, septiembre, octubre y noviembre, en el sentido de, tuvimos tasas positivas de más 10, que ahora este año nos vamos a comparar contra eso, ¿no?, entonces, con esto lo que quiero decir es, el menos 16 de julio del 24 es hasta ahora el peor mes, no va a ser el peor mes del año, ¿no?, siempre que tengamos esta comparación interanual, y muy probablemente tengamos algún mes que rompa la barrera de los menos 20. Ahora, con esto que vos comentabas de no encuentra piso el consumo y demás, saliendo de esta comparación interanual, porque en general uno compara interanualmente para sacar estacionalidades, todos los meses son distintos, tienen eventos distintos, incluso tienen distinta cantidad de días, ¿sí?, entonces por eso comparar junio contra mayo, julio contra junio, este, no, en general no se hace, porque habría que desestacionalizarlo, ¿sí?, entonces por eso se compara interanualmente, pero bueno, teniendo esta base extraordinaria del año pasado, nosotros lo que hicimos también es, en unidades de productos vendidos de consumo masivo, trazar una curva para ver si esa curva sigue descendente en unidades, o de alguna manera llegó a una meseta, ¿sí?, y a partir de ahí, bueno, estamos transitando el fondo de la pileta, este, y no sabemos cuándo vamos a salir para arriba, ¿no? Seguro. Ustedes, cuando hacen este tipo de estudio de mapeo, lo dividen por clase social, lo meten todo adentro de una bolsa, como para llamarlo mal y pronto, para saber cómo está reaccionando o cómo se está moviendo, ¿no?, la economía y el consumo puntualmente, a partir de estos datos que ustedes están volcando arriba de esta mesa de trabajo. Sí, es muy buena la pregunta. En base al estudio que vos tenés y del cual estamos hablando, eso es venta de productos en canales, que sale de las cajas registradoras de los distintos canales, de los mayoristas, de los supermercados, de las farmacias, o sea, que ahí no se diferencia el tipo de shopper. Por otra parte, nosotros sí tenemos un panel de más de un millón y medio de shoppers que compran periódicamente en el canal del supermercado, y ahí sí tenemos divisiones, ¿sí? No por, no por, este, por escala social, sino por capacidad de compra, de acuerdo a los productos y la localidad donde está comprando la persona y qué tipo de producto lleva, qué categorías, qué marcas y demás. Sí. Sí, dividimos en tres grandes grupos, donde es capacidad de compra de alta, media y baja. La realidad es que las tres capacidades de compra, estos trece estratos de gasto, están afectados. Sí se ve un poquito menos afectados los demás de arriba, pero todos coinciden en que se están llevando menos unidades de productos mensuales a la casa, ¿sí? Por ejemplo, todo el año pasado tuvimos un promedio de 90 unidades mensuales de productos que se llevaba la gente a la casa compradas en el supermercado. Hoy estamos en 78, ¿sí? Son 12 unidades menos, es un montón, es un ticket muchísimo más chico, ¿sí? Y, básicamente, eso tiene que ver también con el costo de los productos, ¿no? Cuando el año pasado el costo promedio de un producto en la Argentina de consumo masivo eran 0,80 centavos de dólar, este año llegamos a un pico de 1,40 y ahora bajamos un poquito a 1,20, pero, bueno, el salario en dólares no acompañó ese crecimiento de precios que sí tuvieron los productos en dólares, ¿no? Entonces, es menos salario real. Ustedes cuando hablan de ticket de compra, ¿lo hacen, o por lo menos a nivel semanal, quincenal o mensual? Y teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el promedio? Ya lo dijiste, pero yo para entender un poco y para llevarlo un poco a la gente este estudio, ¿no? Porque es muy interesante. ¿Por qué? Porque, obviamente, a partir de esta nueva administración, la recesión se ha marcado muy fuerte, ¿no? En donde todos hemos ajustado, ¿no? El cinturón y tratando de acomodarnos a este nuevo modelo que por ahora hay paciencia, hay esperanza, este, no hay por lo menos ruido a nivel social. Entonces, para entender un poco más de lleno y en profundidad cómo es este tipo de consumo que ustedes están marcando, es a nivel quincenal, porque hoy por hoy, a ver, uno compra lo que va a consumir en los próximos dos o tres días, ¿no? Es que uno se mueve como se movía hace unos diez años atrás, que hacía la compra mensual y los changuitos estaban explotados. Hoy vemos en distintos supermercados góndolas casi vacías, supermercados con muy poco movimiento. Sí. Nosotros este tipo de estudios lo hacemos mensualmente, pero hacemos seguimientos semanales también, de algunos canales, por ejemplo, del autoservicio, del canal supermercado. Sí, lo que estamos viendo en el canal supermercado y en el autoservicio también, que cae la cantidad de productos que la gente se lleva y cae también la frecuencia, cosa que al principio nos llamaba la atención, ¿no? Claro. Porque en general, en épocas de crisis, la gente deja de hacer una compra grande mensual o quincenal y pasa a hacer compras más de bueno, lo que voy necesitando, ¿no? Claro. Bueno, también cayó la frecuencia, entonces lo que quiere decir es que la gente realmente está comprando menos, porque son menos unidades por cada vez que voy a comprar y menos frecuencia en promedio de todos los shoppers. Entonces, ahí se ve la caída de volumen. Bien. Frente a esta caída de volumen, lo que se ve en el canal supermercado en los últimos meses es categorías que han bajado de precio y muy fuerte dinámica comercial, ya sea las ofertas propias del supermercado, segundo al 80, segundo al 70, 2x1, 3x2, etc., como también, si bien siempre estuvo el descuento por medio de pago, a partir del mes de junio aceleró con todo, ¿sí? Arrancó una cadena los viernes con una billetera electrónica, después se sumó otra, después se sumaron otras, después se sumó el canal mayorista. Claro. Y la verdad que hoy hay un movimiento de descuentos por medio de pago que el año pasado ni lo teníamos y todo eso tiene que ver con que estos negocios, ¿sí? Las grandes cadenas, ya sean mayoristas, supermercadistas, no están llegando al volumen que tienen que llegar. Claro. Este, y los costos fijos son tremendos, ¿no? Estamos en una recesión, la verdad que muy fuerte, cuando nosotros vemos las unidades, desde abril para acá, cuando nosotros vemos las unidades totales de productos vendidos, parecería ahí que se mantuvo estable, ¿sí? Este, que no, a partir de abril, abril fue como si hubiéramos tocado fondo, ¿sí? Y a partir de ahí no vendimos un producto más, ¿sí? Nos clavamos en esa meseta. Este, pero bueno, ese volumen no alcanza, por lo menos para los negocios no alcanza, porque encima sobre todo eso están los aumentos de tarifa, los incrementos salariales, ¿sí? Este, pero la crisis es fuerte, hay una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre hasta acá, mayor al 25%, y eso, sin ninguna duda, afecta directamente el consumo masivo, ¿no? No estamos hablando de cambiar la tele, cambiar la heladera, sino estamos hablando de venta de arroz, de fideos, de gaseosas, este, es muy fuerte. Julián, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Por favor, un placer, gracias a ustedes y a las órdenes. Por favor, Julián Gómez, director de Retail de la consultora. Sentia pasaba por Mañana Sí. Sentia pasaba por Mañana Sí. Sentia pasaba.